Bienvenidos a Noticeñales, el noticiero que contribuye a la toma de conciencia por los derechos de las personas sordas de Colombia. La noticia que les tenemos el día de hoy es el reconocimiento que hizo la Cámara de Comercio de Bogotá a FENASCOL. ¿Pero por qué? Bueno, voy a ampliar la información. FENASCOL cuenta con el servicio de interpretación virtual SERVIR, este provee servicios de interpretación a diferentes organizaciones y entidades públicas y privadas, para que éstas puedan atender y comunicarse con sus clientes sordos de manera eficiente por medio de este servicio de interpretación. La Cámara de Comercio de Bogotá, en su objetivo de brindar una excelente atención a los clientes y hacer los espacios accesibles con los ajustes razonables adecuados, contrata el servicio de SERVIR, de FENASCOL, desde hace ya un buen tiempo. Recordemos parte de esta información. La Cámara de Comercio de Bogotá, que también está presente en algunos municipios de Cundinamarca, ofrece servicios a emprendedores que desean formalizar su negocio. También tiene en cuenta aquellas personas que desean conformar y registrar asociaciones, fundaciones o empresas. También para aquellas personas que desconocen sobre cómo crear este tipo de sociedades u organizaciones, la Cámara de Comercio de Bogotá brinda asesoría en todo el proceso. Es muy diverso el portafolio de servicios de la institución. Además, las personas sordas ya no deben preocuparse por las barreras comunicativas, dado que la Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con SERVIR. ¿Si pudieron ver? A raíz de eso, el pasado martes 26 de septiembre, la Cámara de Comercio de Bogotá invitó a FENASCOL y a otros proveedores de bienes y servicios a la decimacuarta jornada de gestión integral. En este evento, las diferentes intervenciones propiciaron un espacio de fortalecimiento de las competencias de los proveedores asistentes. Al finalizar la jornada, se realizó un reconocimiento a los proveedores por la excelencia en la labor prestada. Para dicho reconocimiento, la Cámara de Comercio de Bogotá hace una evaluación a las empresas y organizaciones que prestan sus bienes y servicios. FENASCOL obtuvo reconocimiento con una excelente calificación de 100 sobre 100 en la evaluación de bienes y servicios suministrados. Sí, FENASCOL con su servicio SERVIR obtuvo este reconocimiento y estuvo presente en el evento. Miremos algunas imágenes. ¡Wow! Servir demuestra su compromiso por seguir prestando servicios de calidad a las organizaciones y entidades para que las personas sordas puedan tener una comunicación efectiva contribuyendo a su tranquilidad. Ustedes, personas sordas de la ciudad de Bogotá, quieren visitar la Cámara de Comercio y desean saber en dónde está disponible SERVIR. La información la encuentran en la página web de FENASCOL. Así, damos cierre a esta noticia. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!